Francisco, mi hermano del alma, se encontró con Paula en la sala de piano. Ay, ahora estoy viendo lo que provoqué al traer a Paula aquí. ¡Te lo dije! Bueno, pero a la afinativa algún día se van a tener que reconciliar, ¿no? Ya no estás enojado, ¿verdad? No, ya no. Yo lo que te voy a decir es que ya no quiero pelear más. No quiero que te canses. Que un día me hagas a un lado porque yo me muero sin ti. Me muero. Señora. Cristina. ¿Cómo está? Muy bien, señora. Ay, mire. Le traje unos dulcecitos de Cozumel. Es que tuve que ir con la señorita que entra por lo de... Lo de una pasarela. Muchas gracias. ¿Y la pasó bien? Uy, sí, sí, sí. Cozumel es precioso. Aunque bueno, no conocí mucho porque fue un viaje muy rápido, ¿no? Pero bueno, me voy. No quiero molestar. Se me cuida, ¿eh? Adiós. Adiós. ¿Te cuidas? Sí. Me alegra que haya arreglado sus problemas con su esposa. Pues... Ay, más o menos. ¿Pero cómo? Si yo los vi muy bien. Pues no, las cosas entre Cristina y yo... Nunca más van a ser igual. Nunca más van a ser como antes. ¿Es por esa mujer de la que me habló? Así es. Es por esa mujer. Mire, Arriaga. Yo creo que todo depende de usted. Si quiere que las cosas con su esposa mejoren, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Señora... No me quiero meter en su vida privada. Pero me parece una locura cambiar 20 años de matrimonio por una aventura. Me parece perfecto que no se quiera meter, señora. Usted misma me dijo que no quería hablar de este asunto. Así que... Mejor que muere, sí. Dejamos esto por la paz. Permiso. Si no anda bien con su esposa es por culpa de esa mujer. ¿De qué hablas? De Arriaga. Y de lo que siente por la famosa Opalina. Así se llama, ¿no? Sí. Pero no creo que haya nada entre ellos. Ella es su amiga. Yo la quiero ir a ver para que me enseñe a echar los caracoles. ¿Qué dices? La lectura de los caracoles. Te los echan y te adivinan el futuro. Son como las cartas. Bueno, no importa. Si quieres, cuando vaya a ver a Opalina, tanteo el asunto y luego te cuento. Adelante. Disculpa que te moleste, Arriaga. Pero es que... No me diste el teléfono de Opalina. Ah. No, si ya lo tenía listo. Ya te iba a buscar para dártelo. Muchas gracias. Es que tengo muchas ganas de verla. Bueno, por lo de los caracoles. Con permiso. José Ángel, no te niegues a seguir tu destino y mucho menos te resistas a encontrar lo que hace mucho tu corazón estaba buscando. No.